Amigos, si algo se está garantizando en el camino a la transformación de este país es que en primera, y quiero dejarlo bien claro, México ya no es ni agachón ni achichincle de ningún país. En segunda, México ya no debe de ser injerencista pero tal parece que a algunos les ha molestado que sea así. Uno de ellos es el senador estadounidense Bob Menéndez que seguro se informa de México viendo a Loret y dice que México ni siquiera ha condenado los hechos que tienen ese conflicto en estos momentos en Europa y tómala, periodicazo de la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero que se lo dio, bien bonito. ¿Quieres saber cómo? Agárrese que México es la noticia. Bienvenidos y gracias por el apoyo, un abrazo y un saludo para todos ustedes mi nombre es Víctor Rialpando, gracias por acompañarme en una emisión más aquí a través de México es la noticia antes de iniciar te voy a pedir que me ayudes apretándole la manita arriba que te suscribas y que le aprietes a la campanita para que YouTube apoye a estas voces independientes y ahora sí señores y señores, vámonos directamente con la información y es que este señor, por si usted no se enteró, el senador estadounidense Bob Menéndez considera a México como un aliado del país ruso es decir que está diciendo o estás con ellos o si no estás con nosotros estás con ellos prácticamente le está diciendo te tienes que meter a este conflicto tienes que mandar todo lo que te pidieron de Ucrania si no es porque estás con ellos así, así de esa manera, injerencista porque esto es querer tener injerencia en nuestro país se comportó vamos a ver el video en donde señala y asegura que México ni siquiera ha condenado los actos que están sucediendo allá claro que sí, México los está condenando y está condenando por parejo porque nadie quiere eso todos queremos paz en este país de verdad, aquellas personas que sí quieran tener un conflicto de esto deberían de ir al psicólogo porque están muy dañados vamos a escuchar parte de lo que comentó no me sorprende que el presidente López Obrador toma esa posición creo que es una posición equivocada creo que cuando yo no creo que México quisiera que el mundo se mantuviera aislado si otro país estuviera invadiendo a México quisiera que la comunidad internacional estuviera sancionando a ese país que estuviera invadiendo a México así que mantenerte al lado mantenerte independiente donde el resto del mundo está es actualmente aliarte con el opresor y en este sentido yo veo que México se está como se diga poniendo de parte del opresor que es pero bueno a ver en primera cuando vas a hablar de un tema si no sabes la neta mejor calladito para qué andarla regando en segunda si sabes y te enteraste mal pues que terrible para este senador porque al parecer no sabe lo que está sucediendo en México Olga Sánchez Cordero le puso un periodicazo y le dijo le invito a que revise la información le respondió y vamos a verla en este momento vamos a analizarla como presidenta dice Olga Sánchez Cordero de la mesa directiva del senado mexicano considero necesario hacer algunas precisiones sobre los comentarios y la percepción incorrecta del senador Menéndez respecto a la posición de nuestro país frente al conflicto una el gobierno mexicano ha mantenido una posición firme ante la ONU desde hace una semana esto ya lo estoy poniendo yo rechazando el uso de la fuerza y condenando enérgicamente la invasión México ha demandado cesen las hostilidades se inicia un diálogo y se proteja las distintas poblaciones civiles ojo con eso consecuentemente señala Olga Sánchez México ha mantenido su condena enérgica en contra de una invasión en el Consejo de Seguridad el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas en los altos rangos institucionales internacionales señoras y señores otra al senador Menéndez le invito respetuosamente que revise la información pública y transparente del gobierno de México así como las declaraciones y posicionamientos de nuestro país ante los organismos internacionales yo invitaría al senador Menéndez que les dijera bueno si no tienen la chance no tienen el tiempo que le dijera a sus asesores antes de contestar este tipo de preguntas que le googleen poquito y con eso le va a salir que se meta al twitter que se meta al youtube que se meta al google a donde quiera le va a aparecer toda la información ya si quiere meterse a la información pública del gobierno de gobierno del gobierno de México pues también están sus respectivas sus respectivas redes y página oficial señala Olga en la asamblea general México votó junto con otros ciento cincuenta países en favor de la resolución sobre lo ocurrido en Ucrania la asamblea general sesionó de manera extraordinaria en parte por el llamado de México el llamado de México en el consejo de seguridad del embajador mexicano de la fuente realizó un llamado en el consejo de seguridad en contra de lo que estaba sucediendo México ha condenado tanto la invasión como la conducta del consejo de seguridad del país ruso mismo que la federación ruso rusa perdón presidió en febrero lejos de un respaldo hipotético lo que hemos dejado claro es que es una doble oposición de México ante cualquier tipo de conflicto que pudiera haber y así le siguió señoras y señores todavía muchísimo más creo que se lo dejó muy claro y le dijo a ver por favor ponte las pilas no estés hablando a lo tonto eso es prácticamente lo que se le dejó en claro Marcelo Ebrard también ya lo dijo una y otra y otra vez ¿por qué? porque hay gente que quiere aprovecharse hay gente que en la derecha siguen diciendo todavía que México no ha dicho nada no se ha pronunciado es como a ver vives debajo de una piedra o quieres seguir engañando a la gente el otro se preguntan por qué la gente ya no creen ellos pero bueno vamos a escuchar a Marcelo Ebrard México es un país que sostiene la proscripción del uso de la fuerza en las relaciones internacionales en los diferentes entre los países y está nuestra constitución solución pacífica de los conflictos entonces la posición de México ha sido muy clara en todos los ámbitos condenamos enérgicamente la invasión de Ucrania no hay más que decir eso la resolución de la Asamblea General de la ONU las posiciones de México en el Consejo de Seguridad de la ONU en los órganos y representaciones multilaterales de muy diversas instancias ha sido esa la postura de México ¿qué es la principal preocupación que México tiene ahorita? ¿o qué es lo que estamos promoviendo? la ayuda humanitaria que se le dé una oportunidad a la política y a la diplomacia para encontrar una forma de proteger a la población civil y de defender los valores en los que creemos junto con otros países es decir que puede haber ayuda humanitaria que se limite el conflicto y que se proteja la población civil en eso estamos trabajando ahora en estas horas junto con otros países se me ha preguntado sobre sanciones simplemente específico México nunca ha aplicado sanciones unilaterales contra otro país ¿a qué estamos obligados México? bueno estaríamos obligados si el Consejo de Seguridad de la ONU aplica sanciones multilaterales ¿cuál la diferencia? la sanción multilateral de la ONU si estableciese alguna sanción quiere decir que es un acuerdo de los países no unilateralmente un país respecto a otro y ahí si ustedes me permiten recuperar una posición histórica de México siempre hemos estado en contra del derecho de veto de algunos países entonces las resoluciones del Consejo de Seguridad se han enfrentado a un veto en este caso por parte de Rusia en otros casos por parte de otro país siempre se consideró desde 1945 que no debería existir ese derecho de veto bueno estamos viendo por qué no debería haberlo así lo dejó de claro Marcelo Ebrard en la mañanera y ojo que México tiene además de este plan de ayuda humanitaria sino que también otra de otra tradición de nuestro país que es brindar refugio refugio de las personas provenientes de cualquiera de los dos países no nada más está ayudando a uno la ayuda humanitaria tampoco sería nada más para un país sería para los dos que esperemos si no se llegue a cosas grandes que esto no escale todavía más de lo que ya está de grave pero México puede brindar ese refugio a todas esas personas de estos dos países que quieran llegar a nuestro país por este conflicto y bueno el propio director del Instituto Mexicano de Migración el Instituto Nacional de Migración señaló que ofrecerá refugio a las personas que lleguen a México por el conflicto también protegerá a las instancias de las que residen actualmente en el país así de esta manera pues bueno se está generando cierto apoyo y ojo que hablando de refugio y apoyo las personas que vivían en Ucrania y que fueron trasladadas a Rumania que hablamos en el video de ayer sobre este tema ya llegaron ayer en la noche ahí podemos perdón hoy en la madrugada a primera hora y bueno ahí está señoras y señores usted saque sus conclusiones porque su opinión es la más importante y yo la leo en los comentarios hasta aquí dejo el video no se olvide que usted me ayuda bastante apretando la manita arriba suscribiéndose y apretándole la campanita mi nombre es Víctor Rialpando esto fue México es la noticia nos vemos en la siguiente no se olvide